Hola chicas, bienvenidas un día más a nuestro canal de YouTube Prastoolast. Hoy traigo un nuevo look y un maquillaje muy sencillo. Hacía muchísimo que no usaba estas sombras de MAC, que pues me empeciné y que las quería y luego casi no las he usado. Y el otro día estaba haciendo limpieza y organizando otras paletas y todo eso y las vi y dije, pues vamos a darles un poquito de uso. Es la primera vez que me maquillo con este pelo nuevo, así que tampoco sabía muy bien cómo empezar a maquillar, qué colores utilizar y demás. Sí que sobre todo trabaja mucho la piel, dar volumen a la piel y color porque yo estoy muy muy blanca y con el pelo tan oscuro pues se me ve más blanca todavía. Así que bueno, os he quedado este maquillaje y espero que os guste. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.